Saludo con gusto a la consejera electoral del INE, Dania Rabel, presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Guillermo. Un gusto. Dania, este fin de semana, lo decíamos, iniciaron las pre-campañas para las próximas elecciones del 4 de junio de 2023 en Coahuila y el Estado de México. ¿Cuánto duran las pre-campañas? ¿Cuánto dura esta etapa? ¿Y qué está permitido hacer en ese lapso? Por ley, las pre-campañas duran 30 días en ambas entidades federativas. Iniciaron el 14 de enero y van a concluir el 12 de febrero. Hay que recordar que la etapa de pre-campaña tiene como función específica promover a las personas que se están postulando dentro de un partido político para llegar a obtener una candidatura, desde luego que se están postulando aún de manera no oficial. ¿Qué se puede hacer en este periodo? A diferencia, a lo mejor, de lo que se puede hacer en el periodo de campañas electorales, también se pueden contratar, bueno, no contratar, te voy a decir específicamente, se pueden publicitar spots de radio y televisión, pero estos deben de ser para la difusión de sus procesos internos de selección de candidaturas, independientemente del tipo de proceso interno que se desarrollen. Digo esto porque aun y cuando estemos ante una precandidatura única, sí es posible que haya una difusión de spots de radio y televisión en los tiempos que tienen los partidos políticos para poder hacer esto. En este momento, la intención de la propaganda es generar información sobre el proceso interno de los partidos políticos. Las precandidaturas únicas incluso pueden hacer uso de estos tiempos en red de televisión para interactuar con la militancia. Hago énfasis en esto de para interactuar con la militancia porque eso se refiere a que, por ejemplo, como lo hemos visto en algunos otros procesos electorales en etapas de precampaña, se pueden promover los spots de radio y televisión, pero tiene que venir un cintillo, una imagen en donde se diga de manera expresa que esa propaganda se dirige a la militancia, por ejemplo, de un partido político. Consejera Dania Rabel, ¿cuándo termina el periodo de precampañas y qué sigue después? El periodo de precampañas termina el 12 de febrero. Luego hay una etapa que nosotros denominamos de intercampañas antes de entrar ya al periodo de campaña electoral. El periodo de campaña electoral empezaría el 3 de abril y concluiría el 31 de mayo. ¿Cuándo arrancan formalmente las campañas ya con candidatos registrados? ¿Y cuánto dura el periodo de campaña en cada una de las dos entidades? En ambas entidades federativas inicia el periodo de campañas el 3 de abril para concluir el 31 de mayo. Esto también para respetar estos tres días que denominamos de veda electoral que sirven para que la ciudadanía reflexione su voto para el día de la jornada electoral, que como ya sabemos, se va a llevar a cabo el próximo 4 de junio. Consejera Dania Rabel, ¿de qué manera afectan los cambios legales del Plan B de la reforma electoral a los procesos electorales en Coahuila y el Estado de México? Efectivamente, como lo refieres, Guillermo, una parte de las legislaciones que están en modificación ya fue aprobada el 27 de diciembre del año pasado y fue específicamente la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. En el caso específico, por ejemplo, de la Ley General de Comunicación Social, viene una definición distinta a la que hemos nosotros aplicado a través de todos los procesos electorales y sobre todo la interpretación que han dado las autoridades jurisdiccionales en los distintos procesos electorales. Sin embargo, esta no va a aplicar aún para los procesos electorales ni de Coahuila ni del Estado de México por una sencilla razón. El artículo 105 constitucional establece que las reformas electorales únicamente van a ser aplicables a un proceso electoral cuando éstas sean publicadas por lo menos 90 días antes del inicio de un proceso electoral, cosa que eso ya no ocurrió con estas dos legislaciones que incluso se alcanzaron a ser aprobadas en diciembre. Entonces, con mucho mayor razón, no podrían ser aplicables tampoco las que en el Senado, aún y cuando a lo mejor las aprobaran en febrero. Una pregunta crucial. ¿Hay presupuesto suficiente para la organización y realización de las elecciones en Coahuila y el Estado de México? Sí lo hay, lo digo categóricamente. Primero, por lo que hace del lado del Instituto Nacional Electoral, aunque nosotros sufrimos un recorte presupuestal de casi 4.500 millones de pesos, hay que recordar que por una instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosotros tenemos que tomar previsiones ante una posible consulta popular. Como sabemos, esta ya no ocurrió. La fecha límite para que se hubiera presentado una petición de consulta popular venció en noviembre del año pasado. Sin embargo, pues nosotros, siguiendo las instrucciones de la Suprema Corte, habíamos ya establecido un presupuesto preventivo en caso de que se requería una consulta popular. Este presupuesto era de 4.000 millones de pesos. En ese sentido, el recorte que nos hacen prácticamente corresponde a casi todo el dinero que nosotros habíamos solicitado para la consulta popular que se pudiera llevar a cabo. Entonces, al no actualizarse ese supuesto, no tenemos un impacto presupuestal en lo que nosotros habíamos previsto para coayuvar en la organización tanto del proceso electoral de Coahuila como en el caso del Estado de México. Ahora, por lo que hace a los presupuestos en concreto, tanto del Estado de México como de Coahuila, en el caso del Estado de México tuvo un recorte presupuestal de 100 millones de pesos y en el caso de Coahuila de 4 millones de pesos. Sin embargo, también ya tuvimos acercamiento con ambos institutos electorales locales y nos han dicho que esto no representa ningún perjuicio para los procesos electorales que tienen que llevar a cabo este año. Consejera Dania Rabel del INE, ante la incertidumbre que la reciente discusión electoral ha provocado, ¿consideras que hay condiciones necesarias para elecciones libres y confiables? Nosotros estamos trabajando con mucha coordinación con ambos institutos electorales locales. Tenemos un sistema nacional electoral que se ha aprobado durante todos estos años, a partir de la reforma constitucional de 2014 que estableció este nuevo sistema nacional de elecciones. Entonces, tenemos muy afinada ya la coordinación entre los institutos locales y el Instituto Nacional Electoral. Hemos tomado todas las previsiones para que esto salga bien, se organice con los estándares de calidad que estamos acostumbrados ya la ciudadanía mexicana. Y desde luego vamos a poner todo para que pueda toda la ciudadanía que lo quiera hacer así, participar para que encuentre una boleta electoral en la cual pueda manifestar su voto. E incluso todavía en estos procesos electorales vamos a tener algunas innovaciones que vale la pena destacar, como por ejemplo el voto de las personas en prisión preventiva por primera vez en ambas entidades federativas, o por ejemplo también el voto de aquellas personas que por una incapacidad física que no pudieron acudir a los módulos de atención ciudadana del INE a tramitar su credencial para votar, tenemos el registro de estas personas, se les va a dar la oportunidad de votar desde sus domicilios. Entonces no solamente vamos a hacer lo que ya estamos acostumbrados a hacer y ofrecerle a la ciudadanía mexicana para garantizar con gran integralidad los procesos electorales, sino que adicionalmente estamos haciendo esfuerzos de mayor inclusión para la población mexicana. ¿Consideras entonces que no habrá sobresaltos en esta próxima jornada electoral? No, me parece que no, estamos haciendo todo para que todo salga con normalidad y la ciudadanía mexiquense y coahuilense puedan acudir a las urnas el próximo 4 de junio. Dania Rabel, consejera electoral del INE, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo. Muy buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias.